La alcaldesa en ejercicio del Cantón de Osa, Janina Chaverri, junto con un equipo de la Municipalidad, hizo una visita a Finca 12, en Palmar Sur de Osa, donde se dio el hallazgo de una segunda esfera precolombina. La jerarca municipal considera suma importancia el trabajo que está llevando a cabo el Museo Nacional en el Cantón, pues esto permitirá un mayor desarrollo y por ende una mejor economía, porque se trabajan proyectos en torno a ese tema cultural. Bueno, para el Cantón de Osa es sumamente importante el hallazgo arqueológico recién encontrado el día de ayer, que es una esfera y aparte de eso, pues en el recorrido hemos visto que también se han encontrado algún tipo de vasijas y otro tipo de instrumentos que utilizaban nuestros ancestros casicales. Y para el Cantón es sumamente importante, porque sobre todo nos enseña y nos demuestra la historia nuestra, de nuestros antepasados, y esto pues genera muchísimo impacto social y económico también, porque podría ser uno de los lugares donde en un futuro muchas personas puedan visitar y reconocer la historia y la cultura de nuestro cantón. En Osa hay cuatro sitios de esferas de piedra declarados Patrimonio Mundal por la UNESCO, y estas son símbolo nacional.